Todos clientes esperando en las colinas Mensajes codificados por la gana en todo el bófano Obviando mensajes de búsqueda Y esto no tendrá un final de bien Podéis creerme cuando os digo que estamos bien Bien jodidos Y me lo dijo al oído la novia de mi amigo Iluminados por los ojos del dictador Cracos atentistas, desmembradores de niños Tú ven y eres tan de paz Y ya tenemos algo de que dar Todos clientes esperando en las colinas Mensajes codificados por la gana en todo el bófano Obviando mensajes de posguerra Y esto no tendrá un final feliz No, 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 tendrá un final feliz Más de ser lejos Más de ser lejos Lejos del viento Más de ser lejos Más de ser lejos Hijos del viento Hijos del viento Hijos del viento Más de ser lejos ¡Buey! Más de ser lejos Laponés doost